Para mí es bien gratificante, me llena de mucha energía, cada vez que voy a todas estas actividades de participación ciudadana y veo como cada día se llena más y se llena más y se llena más el salón, ya que prácticamente no cabemos. Y esto empezó como un pequeño sueño que yo venía arrastrando desde que era representante en el pasado cuatro años, cuando era representante de minoría. Y era que durante ese cuatro años yo veía que el Capitolio cada vez estaba más vacío. Había legisladores, pero no había gente. Y cuando la gente iba, iba a protestar, lo cual era sus derechos. Pero no había nada en el medio, no había esta participación ciudadana para que la gente entendiera quiénes son los dueños de la Asamblea Legislativa. En el pasado se erradicaban muchos proyectos por petición, pero no obligaba al reglamento poner quién lo peticionaba. Muchas veces los legisladores utilizaban eso para levantar unas causas que no realmente eran las causas que quería la mayoría del país. Como era por petición y tú no tenías que decir quién peticionaba, pues por ahí se iban un montón de cosas. En la Cámara hay una casita. Cualquier proyecto por petición tiene que tener el nombre de la persona o la organización que está detrás de ese proyecto. Y eso ha permitido que todo lo que se ha erradicado aquí por petición prácticamente es producto de las comunidades o de sectores identificados que están detrás de una causa, lo cual es totalmente justo y correcto en el proceso democrático. Lo que no es justo y correcto es que quieran impulsar causas sin cara. En la Cámara de Representantes cualquier causa tiene que tener una cara. Y eso ha ayudado mucho a devolverle la credibilidad al proceso legislativo y le ha dado poder a cada uno de ustedes. ¿Cuánto petición llevamos las de cabo? La llevamos nueve y estamos trabajando doce. Doce petición por petición. Así que, poco a poco, estamos transformando y llevando a la Asamblea Legislativa, y en este caso la Cámara, que es lo que a mí me corresponde, al sitial de plena participación y control del pueblo de Puerto Rico. Y esta zapata que estamos cefrando me parece que es tan y tan sólida, que no importa quién vaya a ser presidente de la Cámara en el futuro, no va a poder cambiar lo que nosotros hemos centrado hoy. No va a poder eliminar a partir de su ciudadano, no va a poder cerrar las puertas a los ciudadanos. Esta zapata va a transformar y va a legar a las próximas generaciones lo que debe ser la Asamblea Legislativa, que realmente es la casa grande de nuestra gente. Y yo creo que de todas las cosas que estamos trabajando aquí, es uno de los principales legados que nosotros le queremos dejar a nuestros hijos y a nuestro país. Y me siento muy agradecido y muy honrado que estén aquí con nosotros, que crean en lo que estamos haciendo y que sigan siendo voces. Cuando esto acabe, le habremos impactado a miles y miles de puertorriqueños que entrarán al capitorio, no a ver qué está pasando, sino a formar parte de lo que está pasando a beneficio del país. Como nosotros atendemos las propuestas que recibimos, que ya hemos recibido más de 300 en este año que llevamos operando la oficina. Nosotros recibimos la idea que usted tenga y hacer la forma de un borrador de proyectos, un escrito extenso o quizás un párrafo o una oración. Lo importante es que su idea nos llegue. Mientras más detalles tengamos, mejor para nosotros porque sabemos exactamente lo que usted quiere. Pero si no, como quiera, estamos en contacto para irlo elaborando. Nosotros recibimos su idea y hacemos una investigación, nosotros interna en la oficina, para identificar si ya hay algo radicado que sea idéntico o bien parecido a su idea. Porque si hay algo ya radicado en esta asamblea legislativa en la Cámara, no queremos duplicar el esfuerzo. Queremos entonces enviarle a usted la información de ese proyecto o resolución con una orientación sobre cómo usted puede insertarse en la discusión de esa medida. Ya sea proponiendo enmiendas, expresándose a favor o expresándose en contra. Sobre todo eso es parte del proceso legislativo y es muy válido. Si no hay nada idéntico o bien parecido, entonces nosotros pasamos esas ideas ante los asesores del presidente. Ahí se decide si ya la idea está tan clara que entonces podemos trabajar nosotros ya un proyecto de ley o una resolución o si por el contrario necesita un poco más de estudio. Si ese es el caso, entonces se refiere a la comisión que tiene el expertise en ese tema. Ustedes solicitarlo, no haya el espacio para que pueda presentar una ponencia que le den para que pueda hablar, pero sí, siempre por escrito, usted podría presentar su planteamiento porque la comisión tiene que recibir la información y la guarda, la custodia y es producto del trabajo de las comisiones. Cuando ustedes la presentan, ellos la reciben, usted guarda ese documento. Esa es información muy valiosa que se apruebe o no. Una medida se mantiene como producto de trabajo de la comisión.